Para convertir esto a raíz o resolverlo, primero como dice la propiedad, dentro de la raíz va la base que es el 64. Ahora acá lo que está en el exponente, esta fracción, el que está arriba siempre viene como exponente y el que está debajo viene acá como índice. Ahora para desarrollar esto, primero todo esto y después con el exponente. Como acá dice 6, tenemos que buscar 6 números iguales que multiplicados te de 64. A ver, probemos con el 2, como dice ahí 6 veces, a ver, vamos a multiplicarlo 6 veces. Así, a ver, vamos a ver si es que sale 64, a ver, 2 por 2, 4, ¿verdad? Acá también 4, acá también. 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. 4, sí salió, probando con el número 2, ¿verdad? Por eso todo esto sale 2. Ahora, el 5 viene acá. Si es que no salía con el 2, probabas con otro número, por ejemplo, con el 3 y multiplicabas 3 por 3, por 3, etc. Iguales tienen que ser. Ahora acá, esto significa que el número 2 tiene que multiplicarse por sí mismo 5 veces. O sea, el exponente siempre te dice cuántas veces tienes que multiplicar a la base. Ya está, 5 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2, 32. Respuesta. Por 2, 23. ¿4? 16.